A cada uno de ustedes y sus familias les envío mi saludo, mi oración y mi bendición. El domingo pasado celebramos la fiesta de Jesucristo Buen Pastor. Estamos esta semana en la Semana del Buen Pastor, donde la Palabra de Dios nos presenta la figura de Jesús que da la vida por sus ovejas, que va en busca de la oveja perdida cuando se ha desviado del camino. Tenemos esa certeza que Jesucristo ha venido para salvarnos, para cuidarnos, para fortalecer nuestra vida en la presencia del Señor. En el Salmo decimos con entusiasmo, El Señor es mi pastor, nada me falta. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu callado me sosiegan. En esa parte del Salmo tenemos esa certeza, que aunque caminemos en la dificultad en la cruz, no tenemos que perder la paz, porque la esperanza nuestra está en Jesucristo Buen Pastor, que siempre nos auxilia. Hoy los invito entonces a pensar en esa realidad del pastoreo de Jesús, que en la Iglesia se hace presente a través de los sacerdotes, que desde sus parroquias los están acompañando con una palabra de aliento. Están orando por cada uno de ustedes, ofrecen la Eucaristía y hacen oración para que el Señor les conserve el perdón, la reconciliación y la paz en sus familias. Y aunque caminemos por cañadas oscuras, en dificultades y aún en esta prueba, nada tememos, porque el Señor es mi pastor, nada me falta. Que el Señor a cada uno de ustedes los bendiga y los proteja, haga brillar su rostro sobre todos y les conceda bendiciones abundantes en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.